¡Hola y hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, yo soy Mailea y estamos en Find the Flopamorph Porque hay 21 nuevos flopas y vamos a ir por ellos Para comenzar nos vamos a venir a un nuevo mapa chicos, porque sale un nuevo mapa que es el mapa Sky Y se van a venir ustedes para acá Y justamente donde sale, nos vamos a venir hacia el arbolito que está por acá, vean Y aquí vamos a obtener a nuestro flopa de hoja Y ahora nos vamos a ir brincando, vean chicos, está súper bonito Vean, antes de brincar vamos a dejarnos caer hacia las nubes de por acá abajito Si ustedes ven aquí abajo hay nubes y nos vamos a dejar caer Porque aquí abajo, vean, justo por acá vamos a buscar Se encuentra el flopa sus blanco chicos, que increíble Vamos a ver cuántas formas, aquí tenemos 15 nuevas formas, esta es la primera Que es el flopa de hoja A ver, por aquí debemos de tener al sus blanco Si, por aquí está, vean que bonito Y ahora vamos a regresarnos para acá arriba Será que puedo aquí en el restaurante Si, justo así nos vamos a regresar Y nos vamos a ir hacia este primer lugar, por decirlo así Brincando sobre las nubecitas blancas Vean que fácil, ahora son rosas chicos Y hemos llegado a esta casita Y por aquí debe de haber otro Por aquí yo sé que debe de haber otro A ver, vamos a buscar muy bien Ah, ya lo vi, ya lo vi, está de este lado Hay que brincar otras nubecitas rosas Y llegamos al ala flupa Vamos a ver este flupa que tiene alas Están súper grandes Vean que hermoso Ahora vamos de regreso Vamos de regreso otra vez aquí al respawn Y creo que esta vez Ahora nos vamos a ir hacia Hacia esta, a ver Vénganse por acá hacia Donde está como las nubes azules O el mundito azul Y vamos a brincar por acá Espero no caer Ah, es fácil Porque no cae, pensé que iba a caer ahí Y aquí ya vi que arriba de esta casita Vean, por aquí nos han puesto estas cajitas Para poder subir hasta nuestro globo flupa Y es que literal tiene globo chicos Ah, parece el globero del parque Por aquí vi unos cubos Por estas nubes blancas, vean Estas nubes blancas nos llevan por acá Ok, saltemos, eh, tengo miedo Porque está demasiado alto Vean, por estos cubos de hielo Creo que sí tenemos que subir Pensé que el flopa de globos Iba a poder saltar o volar un poco más Y desbloqueamos al flopa celestial Vean, este es igual que los cubos de acá Parece como si fuera también un flopa de hielo ¿No creen? Vamos a regresar otra vez al respawn Y nos vamos a ir corriendo por acá Por acá mismo del mundo azul Vámonos hacia la parte azul Por acá, por acá, por acá, por acá Por aquí, nosotros nos fuimos por la cadena Pero vean, por acá hay otras nubes azules más al fondo Y aquí se encuentra un ovi de vidrios Oh, me recuerda al juego de calmar No puede ser, me caí Ok, vamos a intentarlo nuevamente Creo que no voy a ir rápido Hay que quitarle como la velocidad Para poder saltar más fácil Sí, chicos, así es mucho más fácil No están tan lejos los vidrios Así que sin velocidad Vamos a poder llegar muy fácil Vean, ya casi llegamos Sí, llegamos al jet flopa Y tendríamos que volar con este jet ¿No creen? A ver, a ver, a ver ¡Es épico! ¡Uh, chicos! Incluso saca fuego, vean Es como si estuviera a punto de despegar A ver, vamos Para sentirnos un poco que estamos volando Ok, vamos por el siguiente Ok, regresamos al respawn Y de aquí, ahora nos vamos a ir hacia este mundo Como donde está la parte blanca Y luego iremos a la de la casita Ok, vamos por acá Saltamos por esta nube Esta nube chiquita Esta grande Y por aquí ya vi que hay una nubecita Vean, una nubecita Trata de flopa de nubes A ver, vamos hacia la parte amarilla A ver, vénganse por acá De donde viene nuestra flopa de globos Y por acá vamos a brincar acá Listo, lo tenemos Llegamos a este mundo amarillo Parece más como de alcodones y azúcar No creen Y por aquí atrás se encuentra Flopa de marcador amarillo A ver, vamos a mostrarles Las dos últimas que hemos conseguido Que es el flopa de nubes Que es este De aquí se ve bastante bonito Es justamente igual al mundo En el que estamos Y el otro es el flopa de marcador amarillo Vean, este que ya tenemos un azul Y tenemos un rojo, creo, ¿verdad? Ahora nos vamos a regresar nuevamente Al respawn Y si alejan un poquito la cámara Se van a dar cuenta Que aquí arriba de este árbol Hay un pajarito Y creo que ese se trata De otro flopa Así que vamos a intentar brincar Sí, por la casita Y desbloquemos a flopa de pájaro Por aquí había visto a este flopa Y dije, seguro que ese tiene que ser Una forma Vean, qué épico Tiene alas y pico Súper bonito, chicos Ahora nos vamos a venir Hacia este lugar Que es la casita Ok, brinquemos con cuidado Porque acabo de caer Por unas cadenas Y vamos a entrar a esta casa Esta es la casa del flopa En las nubes ¿Ya la vieron? Está exactamente igual Que en Rise of Lupa Pero por aquí Está el flopa De dibujos animados Chicos, este flopa Es justamente el que quería Está súper cute Pero me voy a quedar Como yo Y ahorita se los muestro Porque nos vamos a tener Que venir aquí atrás Vean, atrás de la casita Para brincar por acá Por acá Por acá No puede ser Tengo la velocidad Y siento que es más difícil A ver Hay que quitarla Sí, chicos Es más difícil Así que sin problema Vean Sin velocidad Llegamos sin problema Hasta acá Y en la chimenea Se encuentra El tornado A ver Aquí sí hay que ponerle velocidad Para poder saltar Y es el torrenado Flopa Ok, vamos a quitarnos Nuevamente la velocidad Y saltemos No, aquí sí velocidad Porque si no No llegamos Listo 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 Eso A esta otra chiquita Uy, uy Que me caigo Ok Lo tenemos por acá Esta está chiquita Ok A lo mejor como flopa Es más fácil Que suba Puede ser Puede ser, eh Porque somos un cubo Y ahora nos vamos a venir Por esta Este Pues parkour Hasta arriba Subamos Porque encontramos Al helicóptero flopa Y ahora sí que se los puedo mostrar Todos los que hemos desbloqueado Que es el Flopa de dibujos animados Este, chicos ¿A poco no está súper, súper bonito? Vean Súper cute Nuestro amigo Reaper Tiene el Flopa de tornado Y ahora se lo ha cambiado Al de helicóptero Que creo que también voy a hacer Lo mismo Para que lo vean Oigan Parece que literal Estamos como volando Pero no No se dejen engañar Ahora nos vamos a ir Vean Hacia el mundo amarillo Porque vamos a Cruzar ahora Hacia esta otra parte Vean A las nubecitas Que están por acá Y de aquí Vamos a irnos Puro código Eh Cadena Porque tenemos que subir Hasta este árbol Vean Por aquí se encuentra El drone flopa Y por aquí abajo Vean Hay otras nubes Por las que podemos caer Y llegar Hacia otros mundos Así que nos vamos a dejar Caer aquí Donde conseguimos Al drone flopa Y vamos a caminar Hacia la derecha Vean Por acá abajo Vamos a atravesar Estas nubes Ok Atravecemos Otras más Y por aquí Vamos a subir Hacia esta Pues está esta Partecita Vean Por acá Por acá Por acá Porque aquí Hay una cajita De flopa Y es el Flopacaja Si ustedes quieren Venirse por arriba Vean También lo pueden hacer Si prefieren Pueden venirse Ahí por donde está Esa casita Ya vieron Que encontramos También un flopa Yo nada más Que no lo vi Nada más Que yo no lo vi Y nos vamos a volver A bajar Por acá De las nubes Y vamos a seguir Caminando Hacia la derecha Porque nos hace falta Un flopa Que está justo Por acá A ver No sé si es en esta Nubesota O en la siguiente Creo que es en la siguiente A ver Vamos a ver Si es en esta otra Uy Con cuidado Casi Ah sí chicos Es por acá Vean Apenas si se nota Y es el Flopa Relámpago Parece la caja En la que nos convertimos En el juego De Rainbow Friends Por cierto Si no han visto el video Se los voy a dejar Aquí arribita Para que vayan a verlo El otro Es el Flopa Relámpago Vean Este que está Mega épico Tiene un relámpago En la cabeza Así Completamos Todos nuestros Flopas De este nuevo mundo Chicos Y es hora De transportarse A un nuevo mapa Y nos vamos a venir Aquí al mapa Prehistórico Porque vamos a ir Por otros Flopas Que han salido Justamente Ahí Para completar Los 21 Así que una vez Que estemos aquí A ver Para donde nos vamos Eh Ah ya sé chicos Nos vamos a venir Aquí vean Justamente donde Aparecemos En la parte De allá atrás Vamos a Irnos Hacia esa cueva Pero en la parte De aquí al lado Porque vean Acá Un arbolito Que está roto Se trata del Triestum Floppa Y parecemos Esta parte De decoración Del mapa Vean Y ahora Nos vamos a venir Para acá Ah ya vean Eso no estaba Anteriormente Y nos vamos a ir Como tronco Como un tronco Roto Yo creo que a este Le cayó el flop Arrelámpago Y lo dejó así Ok Nos vamos a subir Por acá Vean Porque esta parte No estaba No subo Chicos Entonces A ver Vamos a dejarnos Caer aquí Y subamos Por acá A ver Por la parte De en medio Creo que si es más fácil Si Tienen que subirse Por en medio Y hay que pasarse Este parkour Que tiene un montón De bloquecitos Y se ve bastante Difícil A ver si no pasamos aquí Una eternidad Tratando de pasar A ver Brinquemos Uy Creo que debería de ser Un flopo más grande Ay Que el amigo Se cayó No Yo no quiero Pasar eso Listo Chicos Lo tenemos Y es el Dragonfly Flopa Es este De acá Listo Vean Oh Es como una libélula Si chicos Esta súper bonita Y si ahora Nos venimos Hacia la parte Como del bosque Donde está la cascada Recuerdan que hay Como una entradita Aquí al lado Vean Por acá Ahí está la cascada Ahí está la cascada Y ustedes van a entrar Por acá Y aquí Justamente por acá Vamos a encontrar A un flopa Ah Aquí está Aquí está Aquí está Y se trata Del ¿Cuál Flopa? Es el de carbón Ok Es como en Minecraft Ahora minamos carbón Ok Ahora vamos a subir Pero vámonos bien rápido Porque vamos a subir La montaña Hasta por allá Cerca De donde está La cascada Tenemos que llegar Así que Vamos a ir por acá Un salto más Ahora por acá Vayan a dejar en los comentarios Que tal les pareció Esta actualización Si les gustaron Los flopas Que han puesto Y que otros flopas Quieren ver Ok Una vez que lleguemos Por acá Vean Aquí justo al lado De la cascada Vamos a brincar Hacia este pedacito Porque aquí se encuentra El amflopa Ay que se ve Bastante bonito Vean Aquí nada más Encontramos las patitas Pero es que Es una hormiguita roja Con esos dientecitos Vean Que bonita está Tiene sus antenitas Y su montón De patitas Una arañita Bebé Es que está Súper cute Ugu Este si merece Un ugu Así que dejen En los comentarios Ugu Flopa Y vámonos Para acá Vamos para La parte Como de hielo Nos vamos a ir Hasta la esquina Hasta la esquina Vean Aquí Justo por donde Está el volcán Por esta partecita Y vamos a subir Ya vieron Aquí se encuentra Y se trata De elder Flopa Oh Tiene su gran barba Vean Chicos Y vamos Por el último Y ese se encuentra Por acá Vean Aquí donde está El agüita Al fondo Así que vámonos Por acá Oh Nos podemos Igual ir Brincando Toda el agua Vean Chicos Aquí por donde Encontramos Ahí al dragón A la libélula Vean Más o menos A esta altura Nos vamos a agachar Y aquí debajo Del agua Hay una cuevita Y vamos a desbloquear A nuestro Angler Fish Flopa Tiene unos Megadientes Está bastante Épica Esta forma Que han puesto Creo que hicieron Una buena elección De pez Y veanme Voy a nadar Por todo El arroyo Turru Turru Más bien Parece como si Fue un tiburón Turru Turru Acechando Ver quién entra Para comérmelo Uy Este Turru 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 Y bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Encontramos a los 21 flopas De esta actualización Espero que les haya gustado El video Que les sirva Recuerden suscribirse Activar la campanita De notificación Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Besos Mua Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá